¿Iniciamos? ¿Corina? Sí, Juan, empezamos. Corina, por favor, apriete tu micrófono, Corina, por favor. Sí, Juan, ya. Ok, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Juan Ugaz y estaré a cargo, junto con mi colega Corina La Torre, en la conducción de este tercer conversatorio internacional, denominado Gestión Sola Guarda del Patrimonio Cultural Material, organizado por el colectivo Red de Arqueología para la Comunidad y Desarrollo. Queremos agradecer a los ponentes por participar en este conversatorio. Más adelante hablaremos y les contaremos un poquito de cada uno de ellos. Asimismo, agradecer al Instituto de Desarrollo, Democracia Local y Regional Nuevos Tiempos como institución auspiciadora de este presente evento. Y a los colegas Francisco López y Consuelo Madueño, quienes estarán dando el soporte logístico para la transmisión a través de Zoom y Facebook Live, donde ustedes podrán presentar sus inquietudes o comentarios. Permítame, antes de iniciar el evento, algunos comentarios con respecto a nuestra red de arqueología. Este colectivo de redes de arqueología para la Comunidad y Desarrollo, el cual está conformado por arqueólogos que residen y se desempeñan en diferentes partes del país, ya sea en organismos públicos, privados o de manera independiente. Inicialmente fuimos convocados para formar parte de una propuesta de gestión para la entidad que nos agremia, como es el COARPE o el Colegio de Arqueólogos del Perú. Las divergencias y más aún las convergencias de puntos de vista durante la etapa del diseño del plan de trabajo, fueron los principales inyectores que nos permitieron trascender más allá de una posible gestión administrativa, hacia un fin público y que contribuía con la visibilidad del arqueólogo y no quedarnos solamente en lo académico. Y romper con las percepciones que tiene gran parte de la sociedad encasillados coloquialmente como arqueólogo, universidad o arqueólogo, museo o el arqueólogo que está en sus huacas o en sus ruinas. Asimismo, la actual coyuntura sanitaria ha visibilizado aún más las debilidades y a la vez las grandes posibilidades que tiene el patrimonio cultural a través de su adecuada gestión participativa que puede generar valor público, permitiendo contribuir con el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, a través de trabajo organizado, coordinado, con las instituciones rectoras y civiles. Entonces, iniciaremos, bueno, vamos a pasar para comentarles sobre nuestros participantes en este conversatorio. Comenzaremos con el colega Alex Guamaní Cruces. Alex es licenciado en arqueología por la Universidad Nacional de San Luis González de ICA, es egresado de la maestría en gestión pública de la misma universidad, cuenta con especializaciones en la gestión pública, en temas de inmersión pública, así como en la gestión del patrimonio arqueológico. Actualmente se desempeña en el sistema de gestión para el patrimonio cultural de los territorios de Nazca y Palpa de la ADC de ICA. También tenemos a la licenciada Fabiola Malpica Fernández, que es administradora de formación por la Universidad Nacional de San Luis González de ICA, egresada de la maestría de gestión pública de la misma casa de estudios. Cuenta con cursos de especialización en la gestión administrativa, en la gestión pública de prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como gerente municipal en la municipalidad distrital de Nazca. Corina, Corina, te doy pase. Este, buenas tardes. Y vamos a seguir sentiendo a nuestros estimados ponentes que hoy nos bañan. También nos acompañan a la facción de la Universidad de Caja, abogado de la Universidad de la Católica de Perú, miembro de ICOMOS, trabaja en su propia empresa y tiene proyectos que ha llevado en cuanto a políticas culturales de la inspiración del patrimonio. Miembro de colegios de abogados y está con nosotros presente. También nos apaña un invitado especial. Alberto Díaz Barro, es un arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Histórica de México, maestro y doctorante en estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente también en la universidad, en la Universidad Autónoma de Puebla. Y esta tarde nos trae también trabajos como desarrollo en la ciudad norte del pueblo durante la época prehispánica. Fue colaborador del equipo de Rodríguez en el Archivo General de la Acción bajo la coordinación del doctor Joaquín Galar. También nos acompaña. Bienvenido, Alberto Díaz Barro. Desde México, gracias por acompañarme en este conversatorio que tiene mucho significado para nosotros. Juan, te doy el pase. Sí, por favor. Habilítame, Francisco. ¿Aló? 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 ¿Se me escucha? Disculpe. ¿Aló? Sí, 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 se te escucha, Juancito. ¿Le disculpas a los, este... Sí, hay... Disculpe, disculpe. Bueno, disculpe un poco las interferencias. Hay problemas de comunicación y disculpe el caso, eso ya está fuera de nuestras, este... responsabilidades. Así que, por favor, les pedimos paciencia y comprensión en esta situación. Pero vamos a seguir adelante. Quisimos también indicar unas normas de, para los, tanto invitados como, como el público en general acerca del evento, ¿no? Los expositores tendrán un tiempo de 10 minutos para plantear sus propuestas. Terminada la etapa de exposición, se iniciará la ronda de preguntas planteadas por el comité organizador y por el público, por el público que sean formuladas a través del chat del Zoom y Facebook Live. Esta ronda de preguntas tendrá un tiempo máximo de, de 6 minutos por cada ponente. solicitamos al público asistente respetar el tiempo designado por los expositores y apelamos a su buen comportamiento que permita un agradable ambiente de debate. Quisiera iniciar la, la, la participación de los, de los expositores analizando una, una, más que una problemática y el, el, el fundamento que queremos debatir en esta presente charla. Iniciamos que, que tenemos un, un vasto y heterogéneo comportamiento de nuestros territorios, escenarios del establecimiento y configuración, hoy suele denominarse paisajes culturales o unidades paisajísticas, donde la transformación del contexto arqueográfico estuvo en armonía y equilibrio por parte de sus primeros ocupantes hace miles de años, logrando atender sus necesidades de manera sostenible. Hoy en día, ese equilibrio se encuentra amenazado debido a diferentes aspectos que van desde lo económico, político y sociocultural, los cuales se están incidiendo de manera negativa en uno de los componentes que conforman nuestros, nuestros paisajes, como es el patrimonio cultural material. En esta oportunidad abordaremos la problemática y analizaremos las posibles causas que generan su pérdida progresiva a través de diferentes piradas que van desde la administración pública, lo académico, jurídico y sobre todo desde la participación ciudadana que permitan establecer propuestas para su gestión, siendo una de ellas la apropiación social del patrimonio y su articulación a través de una gobernanza cultural entre autoridades y ciudadanía, siendo como hilo conductor la identidad y pertenencia a la cual es recogida por los gobiernos y estados estableciendo para ello los marcos normativos como lo anunció por el Parlamento Andino que pretende garantizar la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y su accesibilidad a la ciudadanía como lo establece la reciente política cultural peruana. En respuesta podemos establecer dos líneas rectoras que se discutirá a continuación. Uno, ordenación y articulación interinstitucional, considerando que el patrimonio cultural interrelaciona todos los ámbitos públicos, privados y conservación requiere de acciones fundamentadas en la coordinación y articulación entre entidades públicas, privadas, académicas, académicos, actores y sectores sociales. Dos, garantía al ejercicio de los derechos culturales, las acciones de registro, restauración, difusión, rehabilitación, enriquecimiento, recuperación, protección y investigación, formación, sensibilización, gestión, promoción, divulgación y control del patrimonio material deben ejecutarse y que permitan garantizar los derechos culturales en nuestro país. Dicho eso, comenzamos con la exposición y participación de nuestro colega Alex, por favor. Alex, por favor. Inicia. Alex. ¿Aló? Sí, sí, buenas, buenas. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Sí, Alex, sí, sí, se escucha, Alex, sigue. A ver, podría compartir pantalla, por favor. ¿Ahí se ve? sí, Alex, sí, sí, Alex. ¿Ahí está bien? bien, colegas, ante todo, muy buenas tardes con todos y muchas gracias por invitarme a este importante, ¿no? Este importante tema, ¿no? sobre lo que es gestión y salvaguarda del patrimonio cultural material, ¿no? Justamente nosotros, bueno, yo soy trabajador del Ministerio de Cultura, sede Nazca, de las cuales, pues, vamos a tocar ese tema, ¿no? el tema es salvaguarda del patrimonio cultural material y desarrollo de las provincias de Nazca y Palpa. Bien, vamos a comenzar, el plan de gestión, el plan de gestión denominado Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nazca y Palpa no fue creado, ¿no? mediante resolución ministerial 019-2015. El 16 de enero del 2015, ¿no? En donde dice en su artículo 2, en su artículo 2, dice, encárguese de la Dirección Desconceptrada de Cultura de ICA la implementación de las acciones descritas en el Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio Nazca y Palpa. ¿Y en qué consiste esto, ¿no? ¿En qué consiste este plan de gestión? El plan de gestión denominado Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural en el territorio de Nazca y Palpa, bueno, es el resultado de varias sesiones de trabajos realizadas en la ciudad de Nazca entre los años 2008 y 2012, en las cuales fueron oficiadas por el Ministerio de Cultura y el Plan Copesco Nacional del Ministerio de Comercio y Exterior y Turismo, ¿no? En este proceso de planificación, elaboración del plan plan de manejo, fue liderado por la representación de la UNESCO en el Perú y por la dirección de sitio de patrimonio mundial del Ministerio de Cultura. En estas sesiones contaron con la participación decidida y de manera desinteresada de las diversas instituciones públicas y privadas, ¿no? representantes del gobierno regional de ICA, autoridades de las municipalidades provinciales y distritales de Nazca y Palpa, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en diversos sectores y representantes de diversas comunidades. Lógicamente que este plan de gestión supuestamente en teoría son presupuestos planteados, ¿no? Aquí les presento un resumen donde dice presupuesto por programas, ¿no? 77 millones 702 500 soles en operaciones 20 millones 710 10 mil soles en gestión 7 millones 700 700 mil soles que hace un total de 106 millones 112 mil 500 soles, ¿no? Y así supuestamente que tenemos un total de 111 millones 418 punto 25 soles de las cuales de las cuales este es solamente en teoría en la práctica no se da en las cuales con las justas cubre el tema solamente el tema presupuestal para los personales que están trabajando y la implementación de algunas más que todo servicios de vigilancia y algunos personales más pero no cubre como dice este plan de gestión que está estipulando montos bastante fuertes de las cuales no se está cumpliendo pues el plan de gestión también se creó para 10 años es un proyecto especial que tiene 10 años de duración más un primer año de implementación que le llaman el año cero después también este plan de gestión los requerimientos financieros para la implementación del plan de gestión durante el primer año serán atendidos con cargo a las priorizaciones del presupuesto asignado para el presente año y los recursos provenientes del saldo de balance que pudieran incorporarse y para los años de duración del plan deberán ser incorporados en los periodos respectivos dentro de la programación presupuestal correspondiente bueno de las cuales esto este presupuesto que tenemos nosotros como como proyecto como proyecto de como proyecto plan de gestión no no se no se está cumpliendo con estos montos presupuestalmente en la práctica no existe este plan de gestión este proyecto digamos este proyecto especial tiene programas y proyectos dentro de eso están tenemos campos o líneas de acción una no varias varias este campos de líneas de acción dentro de una de ellas es la investigación difusión del conocimiento el otro es conservación y manejo del patrimonio cultural y natural el otro es el uso público manejo del territorio desarrollo humano son varias líneas de acción lógicamente también bueno este es el ámbito de acción del del plan de gestión que abarca un polígono grande que abarca la palpa palpa y nazca tanto y parte de y parte de acucho este este plan de gestión lógicamente sube a raíz de una de una de una denuncia en aquellos tiempos estamos hablando del 2015 un grupo de activistas ingresaron a las principales figuras de las líneas de nazca de las cuales estas personas estas activistas ingresaron en horas de la noche y colocaron pues este unos letreros que dice no unos unos letreros en líneas cerca al colibrí cerca al pico del colibrí lógicamente de las cuales aquí vemos las personas como han ingresado y lógicamente pues esto se hizo la la denuncia correspondiente que trascendió de manera a nivel mundial no no solamente eso hubo otros este otros daños también a las principales figuras no de las de es desde ahí donde surge este la implementación del plan de gestión se contrata más personales se ya se logra ya tener una oficina fija en Nazca más antes era solamente una oficina de enlace o de coordinación que tenían solamente dos personales y de las cuales pues no se abastecían para todo ese territorio y este posteriormente ya nos asignan este bueno nos asignan este un local propio ya se logra la implementación de más personales la implementación de camionetas una camioneta bueno para poder movilizarse y lógicamente nuestro área de trabajo es este como les vuelvo a decir abarca los territorios de Nazca Palpa y parte de Ayacucho el que vemos en el polígono grande polígono rojo involucra pues este es el área de reserva arqueológica que abarca un más o menos cinco mil seiscientos veintisiete kilómetros cuadrados Alex disculpa tienes tres minutos para que termines por favor gracias entonces voy a hacer más este más rápido dentro de eso tenemos lo que es el polígono nuclear no si este es el polígono de reserva ecológica no a ver dentro de este polígono también tenemos factores que afectan al patrimonio cultural dentro de eso son la expansión urbana y rural y no planificada dentro de esto tenemos la expansión agrícola y ganadera que afectan también directamente al patrimonio cultural desarrollo de actividades mineras formales e informales el vandalismo el mal uso que propicia el deterioro de los sitios saqueos y depredación de los sitios arqueológicos tráfico ilícito de bienes culturales falta de gestión integrada por el manejo del patrimonio impacto de obras públicas y privadas consultas de infraestructuras organización de deficiencias de la actividad turística y manejo inadecuado de los visitantes ingresos de vehículos particulares motos areneros camiones etcétera que dejan huellas en la zona de patrimonio falta de señalización y de alimentación de sitios patrimoniales y lógicamente esta es la zona intangible del área nuclear que tiene un polígono más o menos tiene 467 kilómetros cuadrados y este es el área que nosotros estamos protegiendo aquí hay unas imágenes donde dice falta de alimentación y salientación y el crecimiento urbano como vemos el crecimiento urbano se da bastante en lo que son zonas como invasiones por ejemplo aquí tenemos otra problemática lo que son ampliación de la ampliación de la frontera agrícola tráfico de terrenos como le decía lo que son invasiones aquí vemos un trapecio grande geolifos grandes que están en los cerros de las cuales se han hecho canales de irrigación y aquí vemos canales de riego y otros tendidos aquí en esta parte en esta foto vemos el tendido eléctrico la minería informal y el arrojo de basura y como le decía este es un mapa de zonificación en las áreas donde son netamente intangibles y hay zonas hay áreas también donde si se pueden autorizar se pueden hacer proyectos proyectos de obras civiles y también mineros bueno las principales actividades que tenemos nosotros es lo que es el saneamiento físico legal la delimitación de los sitios arqueológicos charlas de información y sensibilización y también con el catástro arqueológico lógicamente también se han realizado trabajos de investigación de las cuales este es un proyecto que se ha ganado con el oficio del fondo del embajador se proyectó la limpieza y conservación de más de 15 figuras 15 geolifos figurativos dentro de las cuales están figuras como el mono la araña el chaucato la rana la lagartija la parihuana la orca el árbol el perro la flor los espirales y otros más lógicamente esta limpieza y conservación de los geolifos de las cuales este proyecto es institucional donde mi persona es director de este proyecto se han restaurado como estamos viendo varias figuras lógicamente a raíz de estas restauraciones surgió surgió más el turismo lógicamente este fue a raíz de esto se inauguró también la torre mirador la torre metálica que está ubicada donde están los geolifos de Nazca este fue inaugurado el 4 de febrero del 2020 donde asistió la ministra Sonia Guillén esta es una imagen del área restaurada y esta nueva torre mirador que está de 20 metros de altura y con capacidad para 20 personas y también se abritó lo que son los circuitos esta es la torre miradora es otro proyecto institucional también que está bajo mi cargo actualmente ahorita está bajo mi cargo aquí vemos el acceso aquí hay un acceso donde se ingresaba el mirador natural lógicamente este acceso está sobre un geolifo grande que se va hasta el fondo del valle de las cuales en años anteriores lógicamente existen daños también porque por el medio pasa la Panamericana Sur que es la carretera que se va de Ica hacia Nazca de las cuales en años anteriores han hecho el acceso por el medio del geolifo y también han colocado un panel del mismo Ministerio de Cultura cortando el geolifo lógicamente esto le hemos hecho una restauración bastante minuciosa con trabajadores especialistas en lo que son restauración de geolifos y aquí vemos que lo estamos haciendo en proceso de restauración aquí ya está a medio a medio a medio terminar lo que es la restauración aún eso nos falta ya este tema que en marzo nos agarró la pandemia y ya no se no se pudo continuar pero aún eso sigue pendiente y aquí vemos los personales que están haciendo la limpieza de las otras líneas que se dirigen hacia el fondo del valle y aquí pues también este es una vista panorámica del mirador natural de las cuales también se habilitó una trocha un nuevo acceso donde no afecta los geolifos y este es el personal especializado que trabaja en Nazca Palpa que son especializados en lo que son restauración de geolifos y lógicamente también en coordinación con la municipalidad en este caso con la municipalidad de Nazca se han trabajado diferentes sitios arqueológicos de las cuales se ha trabajado en la limpieza en coordinación con el área de gerencia de turismo se ha coordinado la limpieza tanto la municipalidad tanto la comunidad y como el ministerio de cultura los tres las tres instituciones trabajando de la mano de las cuales se ha logrado la limpieza de varios acueductos y de las cuales también se han hecho restauraciones lógicamente que esta restauración se hace con una persona especialista en lo que son acueductos aquí vemos también la otra acción la acción preventiva de las cuales nosotros hacemos charlas de concientización a las mismas poblaciones en los colegios y de las cuales también se colocan señalizaciones como medida preventiva y lógicamente a raíz de estas charlas se ha logrado bastante incrementar el turismo de las cuales pues este Nazca ya se tiene la costumbre de ya se tiene la costumbre de realizar el famoso yacurray de las cuales una fiesta costumbrista de Nazca de las cuales las instituciones se organizan y se lleva a cabo este este gran evento que es la fiesta del agua y también pues por otra parte lo que nosotros hemos hecho también es gestionar es presentarnos como presentarnos en la lista indicativa ¿no? como para presentar a estos acueductos como como patrimonio de la humanidad ¿no? de las cuales en Nazca tenemos cuarenta y un acueductos de las cuales solamente están en funcionamiento para el turismo son solamente cinco a seis acueductos ¿no? y de las cuales los demás están en descuido y en abandono por por las mismas instituciones públicas ¿no? lógicamente eso es en lo que correspondiente a Nazca lo que corresponde a Palpa también se han hecho convenios con las municipalidades de las cuales pues este charlas se han hecho charlas con las con las municipalidades tanto de la provincia como los gobiernos locales para sobre temas de patrimonio cultural de las cuales pues algunas algunas municipalidades se han interesado y pues han hecho esta gestión para la restauración de geolifos en la provincia de Palpa ¿no? esta es una fotografía de los geolifos restaurados de piedras gordas ¿no? este es también el mismo sector sino que hay varios cerros donde presentan geolifos ¿no? esta es la famosa horca que está en piedras gordas también en otro sector que está ubicado en las faldas de los cerros y lógicamente se incrementó en los últimos este tiempos de esta restauración se incrementó bastante lo que es el turismo en Palpa también donde también estábamos o estuvimos estuvo también la ministra Soña Guillén inaugurando estos sitios estos nuevos sitios habilitados para el turismo ¿no? lógicamente se incrementó más el turismo ¿no? y lógicamente si no hay los cuidados necesarios se pueden perder ¿no? Alex disculpa vamos terminando lo que ya se pasó en el tiempo gracias sí, sí bueno ya lógicamente pues también en los colegios se han instalado paneles informativos ¿no? y también las charlas de sensibilización como taller de pintura dibujo ¿no? y y otros ¿no? y aquí vemos pues este cómo se está haciendo los trabajos en los colegios ¿no? y también lógicamente con las autoridades de Palpa ¿no? y bueno y muchísimas gracias pues esta es una imagen de la una de las imágenes de las líneas de Nazca denominado el astronauta ¿no? muchísimas gracias estoy apto para las preguntas que ustedes crean conveniente y de la manera del público en general muchísimas gracias Juancito muchas gracias a ti Alex creo que tienes bastante trabajo que hacer allá un inmenso territorio y muchas capacidades que tienes que realizar obviamente con una con bastos actores que se desarrollen en estas zonas de Palpa y Nazca muchas gracias Alex nuestra siguiente expositora es Fabiola por favor Fabiola gracias deja de compartir por favor tu pantalla Alex a ver a ver a ver a ver un ratito a ver cómo cómo le hago normal me indicas cómo le en la parte donde dice Alex es dejar de compartir ya a ver a ver el verdecito en la parte superior arriba arriba hay una línea dice opciones ahí yo la vi yo la vi hay opciones ahí dejar de compartir ahí ahora sí ok sí gracias bueno siguiendo con las exposiciones tal licenciada Fabiola por favor gracias Fabiola Fabiola ¿se encuentra Fabiola? Fabiola Juan Fabiola pasamos al siguiente ponente mientras vamos viendo el problema que tiene Fabiola ok Corina entonces tú sigues por favor gracias bueno siguiendo con nuestra ponencia siguiendo nuestra ponencia tenemos a un que nos está acompañando desde Jijico y la verdad no se trata de escucharlo en este momento y para darle la bienvenida y le agradezco y felicitarlo por ser parte de esta tarde de este conversatorio al licenciado Alberto Alberto buenas y bienvenido nos gustaría mucho empezar tú es todo es todo tuya Alberto sí muchísimas gracias buenas tardes si me escuchan sí te escuchamos cuando tú gustes ok primero que nada quiero agradecer a la arqueóloga Consuelo González Madureño por la directora del Instituto de Desarrollo y Democracia Local Nuevos Tiempos por esta invitación quiero agradecer a todos los compañeros colegas y amigos que nos acompañan que están conectados en línea es para mí un honor pues haber sido invitado junto con los colegas peruanos ahorita estaba viendo algunos casos muy cercanos muy semejantes a lo que tenemos aquí aquí en México en base a lo que nos presentó hace rato el compañero Alex y pues yo les voy a hablar un poco de las estrategias que tiene el Estado Mexicano para la apropiación social del patrimonio cultural material entonces voy a compartir también pantalla para ir viendo algunas fotos que ilustran un poquito esta situación entonces permítanme dejen ver cómo ahora yo soy el que me voy a perder aquí un poco en la tecnología no sé qué es esta permítanme ya me perdí aquí no sé si pueden ver la presentación de PowerPoint se está viendo tu presentación Alberto si necesitas ayuda no te preocupes Francisco en interno te vamos a ayudar se está viendo tu presentación ya la están viendo ustedes ahora sí se está viendo ok permítanme dejen ver con ah ya ok ahora sí entonces en el caso del Estado Mexicano se ha dado especial énfasis a la difusión y fomento del conocimiento y respeto al patrimonio material representado en lo particular por los monumentos arqueológicos artísticos e históricos para ello de manera muy concreta desde el año 1972 se creó la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos en la cual en su artículo segundo insta a los institutos competentes que en este caso es el Instituto Nacional de Antropología e Historia por sus siglas y en lo sucesivo INA y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Licenciatura citaré textualmente la ley a la que hice alusión este el gobierno mexicano el Estado Mexicano insta a estas instancias a organizar y autorizar a las asociaciones civiles juntas vecinales y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico preservar el patrimonio cultural de la nación y establecer museos regionales ello otorga también dicha facultad a todas las autoridades federativas y municipales que constituyen al Estado Mexicano ahora si bien se prioriza a la sociedad civil independientemente de cómo se encuentra organizada para constituirse como organismo coadyuvante con el INA existe aún en nuestros días cierta brecha entre la normativa y la ejecución de la misma caso que bueno mis colegas peruanos no me dejarán mentir que esto también se vive cotidianamente por allá en el Perú a lo largo de este conversatorio expondré algunos ejemplos en este caso y bueno pues aquí vemos el ejemplo que yo les comentaba pero qué sucede o sea para podernos adentrar en el tema hay que entender un poco cómo se compone aquí en México la propiedad territorial esta se encontraba dividida en privada y comunal a partir del año 1992 una reforma constitucional permitió parcelar los predios comunales para privatizarlos entre sus beneficiarios y así poder disponer de sus tierras de manera individual perdón alguien por favor apaguen por favor sus micrófonos por favor así te hace sí perdón como les comentaba el resultado de de esta modificación constitucional por supuesto es que muchos predios incluían sitios arqueológicos de gran extensión los cuales fueron también lotificados entonces hoy en día este es uno de los derroteros que el INA tiene que afrontar y en este tenor recordaré mi visita primera a la ciudad de Lima en el año por ahí del año 2001 particularmente me quedé impresionado con las huacas dentro del área del área urbana de Lima aquellas principalmente donde se encuentra la Universidad de San Marcos creo que me tocó ver alguna por allá en la municipalidad del Callao si estoy equivocado corríjanme colegas peruanos entre muchas otras me llevó un taxista así de rápido a recorrerlas no teníamos mucho tiempo entonces nunca se me va a olvidar una imagen muy similar a la que están ustedes viendo en la pantalla en alguna de las huacas de por allá de Perú en ese entonces quien iba a decir que ya varios años después como profesor investigador de Lina uno de los primeros sitios donde tuve que ir a colocar sellos para suspender obras fue el sitio arqueológico de Xutetelco en la Sierra Norte de Puebla de inmediato vinieron a mi mente esos recuerdos de las huacas que les acabo de comentar la repercusión de modificar ese artículo constitucional que mencioné hace unos momentos permitió que los dueños de los terrenos pudieran asentarse y fraccionar dentro de un sitio arqueológico de la magnitud del mismo Teotihuacán como pues es el caso de Xutetelco incluso existe otra ley también muy importante que es la ley de bienes nacionales que establece que los sitios arqueológicos son bienes de uso común por lo que no deberían encontrarse dentro de terrenos particulares pero en fin esta es una de esas paradojas legales que encontramos de pronto y yo creo que no es solamente el caso de México esto aparece en muchas partes de la gente las paredes de los basamentos pues como ustedes ven han sido utilizadas para delimitar casas y negocios entonces en el caso particular aquí bueno vemos la referencia geográfica de Xutetelco que está en el norte del estado de Puebla y muy cercano a otro municipio que se llama Teteles de Ávila Castillo del cual vamos a hablar más adelante bueno aquí tenemos algunos otros ejemplos de la urbanización dentro del sitio arqueológico pueden ver aquí la estructura principal en la parte superior en una iglesia y todo lo que es alrededor del sitio pues ya está completamente urbanizado aquí la sociedad civil literalmente se apropió del patrimonio material cuando hemos realizado reuniones o incluso hablado con los propietarios para concientizarlos de la importancia de preservar su patrimonio cultural ellos no ubican como patrimonio los monumentos arqueológicos antes por el contrario les estorban y han manifestado su malestar su rechazo han metido maquinaria pesada para destruir los basamentos sostienen que su único patrimonio es construir un cuarto o una casa para sus hijos y nietos así como este caso hay muchos en nuestro país entonces aquí juega un papel muy importante la difusión de la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural en todos los niveles educativos prioritariamente en el nivel básico y de qué manera la población puede integrarse de manera activa a su cuidado lo cual es un reto nada fácil afortunadamente aquí es donde las asociaciones civiles se vuelven un gran aliado con el INAH como veremos más adelante dentro de las medidas que se pueden establecer para reconocer la identidad cultural del pueblo a través de su patrimonio cultural material retomando este caso de Xutetelco tenemos precisamente que esas medidas tienen que emanar de la misma sociedad civil a través de la figura constituida por el INAH por la figura del organismo coadyuvante esta figura normada bajo la ley federal de monumentos tenemos un caso muy particular de la asociación civil Xutecutli a cargo del profesor Rafael Martínez Montiel él instauró un museo comunitario y recuperó los materiales arqueológicos que de otro modo pudieron haber sido objeto del tráfico ilegal la asociación Xutecutli no sólo está a cargo del museo comunitario sino también es un elemento activo en la denuncia de saqueos y destrucción del patrimonio arqueológico e histórico así como en actividades encaminadas a la educación y difusión del cuidado patrimonial lo cual forma parte de los objetivos que estos organismos han tenido muy en claro los trabajos no solamente se han enfocado a la salvaguardia y conservación de estos materiales a partir de ello han surgido tesis muy muy importantes una tesis recién salida del horno que tiene apenas un año un par de años de haber salido la tesis del maestro Melgarejo Manuel Melgarejo que ya lo vi que anda por ahí conectado a quien le mando también un gran saludo y bueno pues precisamente haciendo énfasis de la importancia de la actividad de estas asociaciones y en concreto de la asociación Xutecutle así vemos que bueno estas asociaciones de manera sistemática organizan eventos que mantienen activa la identidad cultural indígena de ese municipio que es en gran parte mestizo revitalizando los usos y costumbres relacionados entre otros elementos al culto a los manantiales sagrados que fueron el punto de partida de la traza de la ciudad prehispánica tenemos otro ejemplo también fundamental en esta región que dice alusión hace unos momentos al municipio de Teteles de Ávila Castillo y bueno se trata ni más ni menos que de la asociación civil Soncoyot aquí tenemos una muestra de lo que es el municipio de la parte urbanista que se encuentra justo en el municipio pero la asociación civil Soncoyot que es bajo la titularidad de la maestra Josefina Viveros bueno hemos trabajado también muy de cerca con esta asociación gracias a ella en el año 2012 en conjunto con varios sectores de la comunidad se donó a Lina parte de los terrenos que integran el sitio arqueológico llamado también Teteles de Ávila Castillo gestionando años más tarde recursos federales para la implementación de un área de servicios y la protección perimetral de una fracción considerable del sitio un gran porcentaje de la población de este municipio considera el sitio prehispánico como parte de su identidad cultural y como un potencial de riqueza que puede ser detonante económico cierro con otro buen ejemplo del patrimonio cultural no sin antes mostrarles algunas escenas de la zona arqueológica de Teteles que bueno hoy en día ya tiene malla ciclónica ya tiene un área de servicios es un área con un potencial para ser abierta al público y que eso es lo que lo que quiere la comunidad de ahí del municipio entonces otro ejemplo que también no puedo dejar pasar con quien me ha tocado trabajar muy de cerca es con la brigada de rescate de lugares históricos y arqueológicos de la villa de Coscatlán esta asociación que se está operando en el sur de Puebla en la región de Tehuacán en la región de Coscatlán aquí muestro un mapa donde aparece Coscatlán se ha podido frenar gracias a ellos de alguna manera la devastación y el saqueo en algunos sitios debido a la gran lotificación que se ha incrementado en esta región en el año 2014 pudimos ser mediadores en conflictos con los ejidatarios de la reserva de la biosfera de Coscatlán además de que hace años han mantenido bajo su resguardo también un museo comunitario al igual que en Xutetelco y han podido rescatar este patrimonio material de los saqueos y la devastación con ellos se generó hace algunos años una estrategia que estamos queriendo poner en práctica en donde intervienen todas las partes para ir recuperando paulatinamente los espacios en los que se encuentran los sitios arqueológicos lo cual repito no es una labor de mucha presencia difusión y sensibilización hacia la sociedad civil aquí vemos tenemos el ejemplo de donde se ubican estos sitios arqueológicos cercanos a Coscatlán y bueno los pozos de saqueo que son terribles tumbas muy bien labradas muy bien definidas muy bien conservadas que han sido completamente saqueadas eso es una gran pérdida y solamente bajo una concientización muy fuerte dentro del sistema educativo es como se puede frenar este terrible flagelo que es el saqueo y la destrucción del patrimonio otro caso también otra medida que hay mucho en cuenta es el papel de los guías de turistas en la preservación y la concientización del cuidado del patrimonio esto es algo muy importante se requiere una fuerte capacitación se requiere hacer también órganos o comités de guías de turistas avalados por el instituto para que se pueda dar una muy buena digamos que guía turística enfocada con con la capacitación y conservación qué propuestas tenemos nosotros en lo particular un servidor cómo hemos venido trabajando para que se pueda salvaguardar el patrimonio para que la comunidad se integre en las medidas de conservación en estos proyectos que los proyectos que he llevado a cabo hemos realizado campañas intensivas de difusión sobre la importancia y cuidado del patrimonio cultural material en el caso concreto de la zona arqueológica de Teteles de Ávila Castillo el proyecto de investigación que dijo desde su origen ha contemplado presentaciones y conferencias en las escuelas o en la casa de cultura la implementación de talleres de verano para niños de la comunidad dentro de la misma zona arqueológica dando énfasis a las artes la historia oral de la región y la arqueología enfocada hacia ese público en concreto quienes despiertan su interés en el sitio con las autoridades locales procuramos entregar regularmente ejemplares de libros o revistas del instituto para la biblioteca pública y las escuelas se han realizado también se han entregado trípticos de difusión y existe una comunicación constante principalmente la respuesta que nos ha brindado en este momento la autoridad municipal de Teteles de Ávila Castillo es el cuidado en la regulación de los permisos para construcción en el área primetral de la zona arqueológica lo que antes no ocurría o era algo que se llevaba muy a la ligera para el caso de megaproyectos que hemos sugerido a empresas publicación de libros de divulgación integrar espacios culturales dentro de las comunidades indígenas ahora en el caso concreto de Xutetelco también se ha desarrollado se han desarrollado prácticas y presentaciones gracias al apoyo de la asociación Xutecutle lo que nos ha permitido también concientizar un poco a esta población que es muy reticente para la conservación de estos espacios es muy necesario mantener una presencia regular en la zona y bueno en el caso concreto de Xutetelco lo que hemos estado analizando es que la única medida viable para recuperar ese sitio pues es adquirir los predios con el apoyo del gobierno del estado eso es la única alternativa que se puede hacer ir adquiriendo los predios aledaños a los basamentos y recuperar paulatinamente parte de esta importante zona arqueológica pues es cuanto y pues estoy ahora sí que a sus órdenes también para algunas preguntas para abundar un poco más en este tema y pues ahora gracias Alberto la pregunta del minuto como regreso como cierro esto si mientras vas cerrando la pantalla te agradecemos tu participación y este las preguntas vienen al terminar los ponentes van a tener las preguntas que ya estamos nosotros este anotando para hacerse la llegar a ustedes te agradecemos y ahora damos pase a nuestro siguiente invitado Juan te cedo la pantalla Juan Juan este ahora agradeciéndole a Alberto esta esta presentación ahora tenemos a a nuestro compatriota el abogado Fabricio que nos está acompañando en este conversatorio tan importante en el cual estamos brindando todas las estrategias y todo lo que podemos hacer para poder hacer gestión y la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural material le damos la bienvenida a Fabricio Fabricio muy buenas tardes bienvenido si buenas tardes me escuchan si Fabricio te escuchamos es toda tuya la pantalla perfecto bueno primero agradecer la invitación y felicitar la iniciativa pues siempre es importante reflexionar sobre temas vinculados al patrimonio cultural y bueno lo que quiero hacer ahora es compartir mi pantalla para poder este a ver perdón creo que ya está a ver no 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 Fabricio te estamos viendo en pantalla pero todavía no puedes compartirla si si no sé si si abrí la no dame mi pantalla te vemos en pantalla a ti ahora ya estás empezando a compartir tu pantalla si no dame mi pantalla se le a ver se le agradece mientras vas haciendo eso se le agradece a todos los participantes que por favor mantengan sus sus micros en off para así poder tener una mejor transmisión de nuestro ponente y luego se van a activar los micros para hacer las preguntas necesidades a ver Laura creo que ahora sí sí Fabricio y ya logra mi pantalla no sí Fabricio ya perfecto bueno lo mío es algo muy puntual voy a tratar la parte vinculada al tema penal referido al patrimonio cultural y bueno empiezo refiriendo de manera general que pues el derecho penal es la última ratio valga decir es el último controlador social que cualquier gobierno tiene para poder inducir conductas a las personas existen diferentes controladores sociales en las sociedades por ejemplo en la familia nuclear la familia extensa etcétera el último controlador social es el derecho penal porque es la única rama del derecho que de manera valia puede privarte de tu libertad ante la ausencia de una de la interiorización de una conducta por parte de la persona pues viene el derecho penal y simplemente te prive tu libertad ¿no? en principio con un fin para resocializar pero bueno es un tema cuestionado y tanta cosa pero bueno lo concreto es que el derecho penal es la última rata en el Perú fuimos innovadores al incluir en el título octavo del código penal un título vinculado a la protección del patrimonio cultural fuimos uno de los primeros países en la región en tener un marco de protección a nivel penal y esto desde el año 1991 y pues vamos ahora a empezar a ver cómo es que se protege el patrimonio cultural y vamos a ver también este qué deficiencias tiene ¿no? de manera general quiero precisar que los delitos que están que perdón de manera introductoria lo que quiero referir es de que cuando analizamos cualquier conducta penal siempre vamos a tener en cuenta dos tipos de posibles conductas que es el dolo y la culpa siempre la conducta es analizada y forma parte del análisis del tipo penal y de manera general sé que no es sé que no esta no es una charla para abogados pero sí es necesario precisar que el dolo y la culpa son dos características importantes en cualquier sistema jurídico del mundo y son características que lo que hacen es regular la conducta una conducta es dolosa cuando una persona obra con conocimiento y voluntad valga decir sabe que una pistola por ejemplo causa daño y tiene la voluntad la intención de causar daño de matar a alguien es una conducta dolosa pero también es la conducta culposa la conducta culposa es que una persona no tiene intención de causar un efecto la muerte de alguien pero obró de manera negligente y por ejemplo falleció un ejemplo es un médico que debía ponerle a su paciente una medicación cada 10 horas y omite hacerlo por olvido y fallece el paciente pues es un homicidio culposo porque el médico no quiso matarlo pero si hubiese sido diligente el paciente estaría vivo cuando analizamos los delitos referidos al patrimonio cultural vamos a ver que casi todos salvo la responsabilidad de funcionarios son delitos dolosos es decir el estado tiene que probar que la persona obró con conducción y voluntad entonces vamos a ver el artículo 226 el artículo 226 del código penal dice bueno en la parte de arriba está el texto pero en el cual se amplia de mejor manera que aquel que se asienta depreda explora excava remueve bienes culturales y muebles prehispánicos sin importar la relación de derecho real que tenga podría ser el dueño es una pena privada de 3 a 6 años a ver vamos de nuevo a este tema a este artículo si alguien se asienta sobre un sitio arqueológico o la tiene una pena de 3 a 6 años si alguien depreda también pero acá viene una parte interesante dice si alguien explora sin autorización si una persona explora sin autorización un bien cultural inmueble prehispánico sin territorio podrá tener una pena de 3 a 6 años de pena privada y libertad mire la exploración no está definida en ninguna norma y si nos remitimos a la RAE vamos a encontrar que la exploración es cualquier acto de observación que uno realice eso significa que una persona por ejemplo citando el ejemplo de Nazca que están refiriendo ahora que en la Panamericana Sur la altura de las líneas de Nazca empieza a observar desde la pista las líneas de Nazca en tanto no tenga autorización pues estaría cometiendo un ilícito penal y tendría que sancionárselo con 3 a 6 años de cárcel evidentemente esto es una cosa un absurdo los arqueólogos conocen mejor esto que yo pero la prospección arqueológica es una forma de explorar y los arqueólogos en un proceso formativo prospectan las zonas arqueológicas y según como está regulado en el código penal si no tienes autorización para hacer esto ojo la autorización es del Ministerio de Cultura no es de otro ente tendrías que a la cárcel entonces este es un despropósito terrible esa norma no tiene no tiene mayor sentido y pues creo que todos los peruanos terminarían en la cárcel si es así porque hemos explorado sin permiso es por eso que se realiza una propuesta de modificatoria se dice que se asienta de predatera destruye se quita la exploración o remueve bienes inmuebles integrantes de la nación previamente declarados como tales o sobre los que uplee la presunción legal de celos según la ley de la materia se ha reprimido con una pena privativa no menor de 5 ni menor de 8 años lo que se ha hecho acá básicamente básicamente es se pretende proteger los bienes culturales inmuebles en general los prehispánicos colonias y republicanos se incorporó la figura de la alteración puesto que dicho supuesto está tipificado como una sanción administrativa en el reglamento general de aplicación de sanciones así mismo se incorporó el verbo destruir a sugerencia de algunos arqueólogos y bueno lo que ya referí que la RAE define la exploración como un acto o efecto estola se ha retirado la exploración sin permiso pues porque como viene a ser referido es imposible punir por esto luego tenemos el 227 que dice que el que promueve organiza financia dirige grupo de personas para la comisión del artículo anterior por arte una pena de 3 o 8 años de cárcel acá se está hablando del instigador del autor y bueno lo único que se propone que es un aumento de la pena en realidad de 5 a 10 años porque la versión original es de 3 a 8 años se ha incorporado una pena mayor de 3 años porque pues cuando una persona es condenada a menos de 4 años no purga pena privativa y libertad y hay que evitar que esto suceda a través de esta figura de la suspensión de la ejecución de la pena el 228 refiere que este la persona que destruye altera extrae del país comercializa tiene esculturas muebles prehispánicos tiene una pena de 2 a 5 años aquí es curioso y un poco muestra la el talante de legislación de legislador peruano acá vamos acá este es el el tipo penal que se utiliza y acá por ejemplo el que extrae del país extrae un bien cultural mueble prehispánico por la pena pretenda de 2 a 5 años vamos a ver más adelante que cuando la regulación penal trata sobre los bienes coloniales expresamente declarados como patrimonio cultural qué significa esto significa que yo puedo estar en el Jorge Chávez con un tiesto de cerámica utilitaria parte de un tiesto de 2x2 de cerámica utilitaria y también puedo estar con un cuadro de la escuela cusqueña yo intento sacar del país estos dos bienes y como está regulado en el código penal pues va a ser un ilícito penal por el tiesto arqueológico pero por el cuadro de la escuela cusqueña no porque sólo sería un delito si el lienzo el cuadro de la escuela cusqueña estuviese previamente declarado como patrimonio cultural es decir que obre una resolución declarada no como bien integrante del patrimonio cultural de la nación son muy pocos los bienes que tienen esta condición esto denota lo que refería un poco lo que el legislador peruano quiere que es proteger de forma distinta lo colonial republicano de lo prehispánico o sea hay una mayor protección a lo prehispánico en lo personal estoy no me parece una protección eficiente en todo caso ambos tendrían que protegerse de igual manera y otro tema acá importante es pues que dicen que comercializa y no dicen que comercializa ilícitamente o que comercializa sin permiso el que comercializa este es un tema bastante amplio pero el comercio de bienes muebles en el Perú está permitido se pueden transferir cerámios huacos sin ningún problema no es una novela de la ley actual eso tiene más de 80 años en nuestra legislación es más la ley general de patrimonio cultural y el reglamento de la ley no solo te dice que puedes comercializar te dice cómo lo debes hacer hay que registrar ante el ministerio ofrecerlo previamente al ministerio y luego lo puedes vender entonces pues completamente ilógico que tengamos dos normas las dos normas con rango de ley una que te diga pues que si tú comercializas ojo no dice comercialización ilícita vas a ir de dos a cinco años a la cárcel y tengamos a su vez una ley de patrimonio que no solo te diga que puedes comercializar te diga cómo lo puedes hacer cómo lo deja usted en la propuesta de modificatoria este se plantea no me refiere que el que destruye altera daña o el que sin autorización comercializa ahora sí sin autorización no obviamente hay que punir a los a los que cometen tráfico de patrimonio o extraer el país bienes y mueldas de septiembre de la nación realmente declarados o sobrescopiar la procesión legal de hacerlo que es una pena prieta y libertad el dos veintinueve lo que hace refiere que las autoridades políticas administrativas aduaneras municipales miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional de Perú intervengan en la comisión de estos delitos por ante una pena de tres a cinco años de cárcel también se propone incorporar la cantidad de años de pena prieta y libertad para evitar que en aplicación de suspensión de ejecución de la pena no por pena privativa el dos treinta regula actualmente que el que destruye el país o comercializa si no son bienes previamente declarados como tales distintos a su época prehispánica eso es lo que le dije hace un momento si yo tengo un bien colonial o republicano valga decir distinto a la época prehispánica e intento sacarlo por el aeropuerto va a ser un delito si y solo si esté previamente declarado como tal el bien repito son muy pocos los bienes que están expresamente bienes muebles que están expresamente declarados como tales es por eso que en la propuesta modificatoria se subsume ambos tipos valga decirlo prehispánico colonial y republicano en un solo en un solo tipo penal y y se pone de igual forma ¿no? este básicamente eso y esto creo con doce minutos de intervención así que bueno tengo dos preguntas más que esa es la respondo ahora o al final Corina al final Fabricio al final del conversatorio vamos a tener esta ronda de preguntas y si has concluido tu ponencia te agradezco a nombre de la red y al final vamos a tener un conversatorio muy interesante donde ya están las preguntas y también las preguntas que le hemos formulado a ustedes te doy un minuto para terminar bueno como he hecho un paneo pero rápido del tema penal lo que lo que lo que queda claro es pues que lamentablemente la normativa vinculada al patrimonio cultural no no está sistemáticamente integrada tenemos normas tenemos leyes por ejemplo la ley general del patrimonio cultural del código penal que para una misma conducta se regula de forma distinta o sea lo que referí no o sea el código penal te dice que si tú comercializas un bien un mueble integrante del patrimonio cultural cometes un delito y la ley del patrimonio no solo te dice que lo puedes hacer te dice cómo hacerlo entonces esto es lamentablemente el común denominador de la de la normativa vinculada al patrimonio que es que tenemos una normativa incongruente no no opera de manera sistémica y esto ahora genera muchísimos problemas porque cuando el estado quiere efectivamente sancionar a aquellas personas que debieran ser sancionadas la norma no está bien elaborada y acá tenemos muchos problemas con eso termino gracias muchas gracias Fabricio en realidad muy interesante muy importante tu apreciación y tu ponencia te agradecemos y vamos a esperar a las preguntas al final ahora me permiten presentar a una colega que es parte de nuestra red y que ha venido a lo largo de 17 años trabajando en lo que decía el Ministerio de Cultura estoy en realidad me siento orgullosa de trabajar con ella y también de aprender en estos últimos meses y les presento a la licenciada Carmen Rosa Farfán arqueóloga graduada en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco desde hace 17 años se ha desempeñado como residente directora asesora supervisora docente e investigadora en diferentes proyectos e investigaciones a nivel nacional egresada en la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos miembro del Colegio Profesional de Arqueólogos y actualmente se desempeña como perito en el área de Patrimonio Cultural de la ADDC de Cusco le doy la bienvenida a Carmencita Carmen Rosa Farfán siendo nuestra una ponente y pedirle las disculpas porque no sabe este una ponente ha tenido problemas técnicos y era parte de las instituciones públicas Carmencita es todo tuyo a la pantalla bienvenida y buenas tardes me complace realmente de su propia manera estar con ustedes nuevamente y tener esta participación ahora agradezco a ustedes como grupo y bueno esta tarde voy a hablar un poco lo que es la gestión de salvaguardia del patrimonio en el tema de lo que es la arqueología por contrata y un poquito hablarles del tema de las políticas culturales que se han determinado hace poquito bien quisiera compartir un poco mi pantalla no tengo muchas imágenes solo tengo unas propuestas que dar y ojalá les agrade como decíamos esto es una introducción para ver cómo hacemos nuestras preguntas y cómo respondemos también para plantear nuestras ideas muchas gracias entonces voy a presentar voy a compartir la pantalla ojalá que no haya problemas técnicos bien creo que esto es no sé si se percibe la pantalla no Carmencita ahora sí ya se está viendo tu pantalla ok voy a probar si es que sale completa sale completa si no si Carmencita perfecto bien muchas gracias entonces como les estaba diciendo no quiero demorarme mucho espero que no el tema que vamos a conversar ahora es el tema de la arqueología de contrata que lo estamos trayendo para un poco poner en tapete una mesa sobre este tema que es bastante especial en nuestro caso la arqueología de contrata que cosa estamos llamando de la arqueología de contrata viene a ser la arqueología de la cual la practicamos digamos fuera de la institución de la intercultura fuera de de lo que es este lente administrativo del patrimonio cultural es aquella que acompaña si se quiere a las a las mineras a los municipios a los a los ministerios de desarrollo digamos social entonces prácticamente engloba aquellos arqueólogos que están fuera del tema de lo académico y de la parte administrativa que les decía tiene una fuerte demanda si la mayoría de nosotros está trabajando en eso ahora que se debe de mejorar esta arqueología de contrata si se debe de mejorar porque no tenemos reglamentos ni reglas claras legalmente tenemos algunos vacíos ahora tenemos que mejorar estas normas como digo y también tenemos que evitar que desaparezca porque no podemos hacer que esta arqueología se convierta en algo vana en algo simplemente de cumplimiento de la norma sino que tiene que coadyuvar para lo cual ha sido si quiere si se quiere creada ¿no? entonces este ¿cuáles son los aspectos positivos de esta arqueología de contrato? bien tenemos por ejemplo que genera un espacio ocupacional al arqueólogo sí efectivamente sin embargo a esto tenemos un aspecto negativo que es la arqueología una arqueología dependiente del contratante entonces un poco que no somos tan libres de poder determinar nuestras opiniones y poder este de repente expresar este tema de la defensa del patrimonio y muchas veces estamos regados de estas contratas porque simplemente no están de acuerdo con nuestras opiniones ¿no? y bueno también a esto hay que sumar que existen malas prácticas que no permiten un resguardo del patrimonio cultural material ¿no? ahora ¿sirve como medio de protección al patrimonio en intervenciones antes, durante y después? sí efectivamente si nosotros damos el cumplimiento estricto de lo que de repente en algún momento la norma sí nos ayuda sí esto sirve como medio de protección y definitivamente esto pues coadyuva la labor del arqueólogo las instituciones en el aspecto negativo las instituciones que contratan a veces no conocen cuál es el accionar del arqueólogo cuál es la ayuda que el arqueólogo le puede dar cuál es el el apoyo que este arqueólogo puede darle siempre y cuando sea convocado de una manera adecuada convocado en un momento adecuado lamentablemente esta arqueología de contrata se está dando más en la fase final de un proyecto de inversión no tanto así en la fase inicial que debería de ser lo más adecuado entonces ya nos llaman como quien dice para darle la extrema unción a lo que han encontrado y esto a veces no siempre es lo más positivo bien los espacios intervenidos son materia de registro y protección del patrimonio cultural efectivamente ahora tenemos el RIA el RIA nos dice que debemos de registrar debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos las intervenciones tenemos un control por parte del ministerio y bueno hay ciertos requisitos que debemos de cumplir ¿no es cierto? entonces esto sí coadyuva a lo que es el registro y la protección del patrimonio cultural que viene a ser nuestro accionario ¿no es cierto? entonces sin embargo también hay intervenciones inconsultas ¿no? que estas lamentablemente generan la pérdida de evidencias culturales y esto no es pues tan bueno para nosotros entonces entre estos aspectos positivos y estos aspectos negativos tendríamos que de repente hacer un poco de balance para ver qué es lo que necesitamos para seguir con este tipo de trabajo bien como les había dicho una propuesta o un tema que debe de manejarse en esto es que debe haber los estudios arqueológicos previos las instituciones o las empresas que trabajan en esto sean las mineras sean este de repente los municipios que están haciendo saneamiento básico o están haciendo carreteras al momento de hacer sus sus estudios ¿no? porque ellos hacen estudios de impacto ambiental hacen sus estudios previos hacen sus trazos sus propuestas etcétera para que recién ellos puedan al final hacer una ejecución y terminar esto en un expediente técnico que va a ser ejecutado ¿no? es allí donde deberían de convocarnos pero lamentablemente la práctica no hace eso en el ministerio de cultura por ejemplo cuando nosotros hacemos los proyectos de inversión pública nosotros hacemos un estudio previo y en ese estudio previo obviamente por el tema que nosotros manejamos de cultura nosotros le damos este énfasis de cómo se van a hacer los trabajos de ingeniería los trabajos de arquitectura cuando se trata de la puesta en valor de un sitio predeterminado entonces sea este de carácter prehispánico sea este de carácter colonial o virreinal o ya sea republicano es el arqueólogo que entra y manifiesta todo lo que corresponde a los aspectos digamos de de connotación arqueológica cronología este de repente hasta la forma como ha sido elaborado este bien cultural hacemos todo un estudio de investigación para determinar cómo se debe de restaurar o cómo se debe poner en valor este espacio entonces a partir de eso nosotros estamos hablando de estudios previos para después recién ver y hacer también las investigaciones post las investigaciones durante el trabajo de restauración que esto nos va a significar de repente manejar de manera adecuada este bien cultural qué es lo que pasa en una arqueología de contrata lamentablemente los estudios que hacen tanto de ingeniería como de arquitectura se hacen sin la presencia del arqueólogo y al momento de ejecutar es donde surgen los problemas y es ahí donde recién se le convoca al arqueólogo entonces esto no está siendo muy adecuado y de repente por desconocimiento de estas instituciones es que no están cumpliendo con este prerequisito previo que es la intervención del arqueólogo antes de para que se pueda determinar hay una ejecución adecuada el tipo de intervención que se va a realizar si procede un CIRA si procede un PEA si procede un PMA o un rescate arqueológico entonces esto es lo que deberíamos de de repente consignar y determinar de mejor manera lo que es la arqueología de contrata bien con respecto a la política nacional cultural para el 2030 lo que he estado revisando y he estado viendo si pues esta política cultural está siendo bastante de repente queriendo mejorar el tema de la administración de este patrimonio cultural en el tema de lo que a nosotros nos concierta con lo que es el patrimonio de material cultural de carácter inmueble y también de carácter inmueble está siendo está siendo si se quiere tocado en un ítem que es fortalecer la valoración del patrimonio cultural ahí está estaríamos inmersos nosotros en estos objetivos de acuerdo a lo que han hecho ellos han hecho un diagnóstico y han visto que hay un limitado ejercicio de los derechos culturales de la población entonces de acuerdo a lo que estamos revisando también esta política cultural también estamos viendo cómo es que nos va a implicar con ese tema de contrata del arqueólogo por contrata ¿no es cierto? entonces cómo es que nosotros vamos a accionar qué cosa qué salida le va a dar a esto entonces si estamos viendo que hay un limitado ejercicio de los derechos culturales de la población sí pues efectivamente eso se resulta inclusive en las instituciones porque si vamos a un municipio por ejemplo el municipio que pretende hacer su carretera en ningún momento va a considerar digamos si en ese trayecto ha podido o no existir un evento arqueológico y entonces ahí se le está restando este tema de sus derechos culturales de la población porque la población tiene un derecho cultural en el cual es el respaldo y el resguardo de su patrimonio bien también ponen esta ilustración que son entre los derechos culturales está el derecho al patrimonio cultural que es lo que debemos de tener cada ciudadano y es lo que debemos de trabajar ahora igual nos ponen también he querido sacar algunos cuadros para un poco hacer el análisis a partir de esto dice el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural entonces cuando hablamos de patrimonio cultural estamos hablando de bienes materiales inmuebles muebles y también de bienes inmateriales en todo esto se estaría resguardando en todo lo que es actividades de investigación de declaración de la investigación científica de la conservación de la restauración la promoción y difusión y finalmente la gestión entonces es lo que yo les estaba comentando hace un momento que nosotros como ministerio tenemos que hacer todo ese trabajo de protección del patrimonio a partir de esas actividades y obviamente todo eso va a llegar y va a conducir a lo que es la puesta en valor de cada sitio finalmente también también he visto este tema de este cuadro que es bastante interesante que pues pone a Cusco en un primer lugar digamos en lo que es la visita de los sitios arqueológicos por región ¿qué cosa nos dice este cuadrito? ¿qué cosa nos estaría indicando? que efectivamente hay una prioridad hay una hay una necesidad de de visitar a los sitios arqueológicos y y esa gran cantidad si se quiere está en Cusco pero si nosotros observamos los otros lugares también está teniendo una fuerte incidencia entonces ¿qué significa eso de que hay una necesidad de seguir manejando el tema de patrimonio cultural material si bien es cierto esta política cultural está teniendo una idea de repente con mayor énfasis en lo que es el ser humano en el presente estamos hablando de la de la cultura inmaterial pero también es importante que se ponga de lado esto y los cuadros y diagnósticos que están resultando en los diagnósticos que han hecho los que han trabajado en esta política cultural están determinando esto y al determinar esto pues le están dando esa importancia a este patrimonio cultural material igualmente acá vamos a ver en estos dos cuadros que hay una necesidad urgente de tener que seguir trabajando en este en este patrimonio y eso pues en cierta medida nos alera a nosotros porque también es nuestra fuente de trabajo entonces quiere decir que nosotros vamos a tener que seguir trabajando en esto bien entonces es por ejemplo en el primer cuadro dicen bienes de patrimonio histórico inmueble y abajo también tenemos bienes de patrimonio histórico inmueble ahora de los 25.000 sitios que se han se han trabajado en lo que es este o lo que existieran en el Perú por lo menos y eso de los que simplemente tenemos como referencia porque en realidad no sabemos hasta cuántos habrá ¿no? y cada vez que vamos ahí encontrando o haciendo más intervenciones de carácter ingenier y vamos encontrando mucho más sitios que son bastante interesantes y se van interrelacionando entre sí entonces de esos no hemos llegado pues ni a recuperar ni siquiera el 10% entonces estamos en una tarea muy muy lejana al querer conseguir digamos lo que lo que se plantea esta política cultural ¿no? bien pero hay también algo positivo en esto que dice este fortalecer la protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial entonces si están poniendo eso quiere decir que estas actividades de la protección del patrimonio material va a seguir vigente y bueno no tan tan limitado como de repente en algunas partes de este de este diagnóstico y de esta política lo están considerando nuevamente acá en esta política general de gobierno al 2021 dice fortalecer la protección y salvaguarda del patrimonio o sea estamos hablando de lo mismo se está se está considerando esto pero habría que ver también que en qué niveles nosotros vamos a como ministerio vamos a seguir manejando esto porque hay un tema de si bien es cierto hay una necesidad y hay una intención de querer seguir protegiendo el patrimonio cultural material también hay una hay una fuerte si se quiere se transluce en esta política de que no está muy definida esta protección del patrimonio ¿no? bien acá este cuadro también es bastante importante es las afectaciones contra el patrimonio cultural si ustedes notan dice la línea verde es las alertas de atentados o las afectaciones que ha tenido el patrimonio cultural en el caso de Cusco por ejemplo tenemos bastante incidencia de este tema si bien es cierto seguimos trabajando estamos estamos trabajando a diario haciendo estas estas sanciones haciendo proponiendo sanciones pero a veces estas no llegan a tener un buen puerto ¿por qué? porque de repente no estamos teniendo una conexión directa con la sede central entonces ahí es donde estamos teniendo ciertos desenlaces también tenemos el tema del tema burocrático ¿no? que también eso no nos ayuda ¿no? y en términos generales si yo veo este cuadro que es a nivel nacional entonces quiere decir que no solamente Cusco está teniendo ese problema sino está teniendo todas las las DDCs a nivel nacional entonces bueno no es muy satisfactorio saber esto pero sí nos tranquiliza en el sentido de que no estamos siendo solamente identificados nosotros sino de repente también a nivel nacional ¿y por qué? porque de repente no estamos encontrando en la sociedad este desprendimiento no estamos encontrando en la sociedad este reconocimiento a lo que es el patrimonio cultural es decir nos falta trabajar bastante en este tema si hay mucha buena intención hay muchas acciones que está haciendo el ministerio para que este patrimonio sea reconocido pero lamentablemente no se está llegando a la población y el resultado es este ¿no? y por qué no se estaría llegando a la población porque a la población no le está interesando tampoco este patrimonio le interesa más el tema monetario le interesa más el tema de que bueno sí pues yo como me beneficio pero no se no no se identifica en el tema de bueno yo me estoy beneficiando por ejemplo del sitio arqueológico de Oriante Itamos donde yo vivo donde tengo una ciudad viviente allí pero no estoy asumiendo de que si yo protejo esa ciudad voy a seguir ganando ese dinero que estoy ganando ahora no lo que están pensando es bueno yo necesito hacer un hotel porque este sitio es importante pero no se están dando cuenta que al hacer un hotel están destruyendo un elemento arqueológico que es fruto de su o es parte de lo que ellos van a generar como ingreso económico entonces esa parte no se está entendiendo para ellos bien este de acuerdo a la norma nos dice todo bien y mueve integrante del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico es de propiedad del estado en este tema también cuando cuando nosotros vamos a hacer las gestiones de protección de patrimonio cuando vamos a hacer este trabajo de sensibilización lamentablemente esta norma si bien es cierto nos dice que es de carácter es de propiedad del estado entonces un poco que la gente también no quiere asumir el tema de responsabilizarse por estos por estos elementos entonces como que hay un divorcio ahí como que la gente dice bueno si es del estado que el estado lo proteja pues yo porque lo tengo que proteger y si lo tengo en mi propiedad mejor lo hago desaparecer y no me hago problemas entonces eso es un poco el tema de cómo la ciudadanía no asume este tema de manera responsable entonces lo que nos dice la norma también es que tiene condición intangible inalienable imprescriptible sin embargo por ejemplo en el caso de Oriante Chaitambo en el Cusco este sitio está poblado es decir está superpuesto a una a una antigua ciudad inca entonces es como se dice es casi imposible dejar que esta población nueva afecte a la población a la arquitectura prehispánica ¿no? bien entonces acá también les traigo algunos ejemplos de cómo la modernidad entre comillas puede afectar a los sitios esto es por ejemplo edificaciones en el entorno de lo que es el sitio arqueológico de Chincheros ¿no? edificaciones nuevas que sí pues hay una necesidad por parte de la población de vivienda para su hábitat ¿no? pero lamentablemente la tipología a veces no nos ayuda entonces esto también es importante de repente hacer que la ciudadanía lo entienda ¿no? otras cosas que de repente también hay que hacer una mea culpa por parte de lo que es el mismo ministerio cuando hacemos de repente intervenciones que de repente a la larga no son muy adecuadas ¿no? a la izquierda pueden ustedes ver el sitio de Tarawasi que lamentablemente la limpieza de la de la del paramento de este muro inca se ha limpiado de líquenes ¿no? que si ustedes ven la parte inferior hay como unos puntitos amarillos todo el muro todo el paramento se había poblado de estos líquenes pero se hizo la limpieza pero afectó lamentablemente la cara vista de estos elementos líticos ¿no? y entonces esto a la larga puede generar problemas o como lo que vemos a este lado al lado izquierdo ya también acá hay una calle es la calle Quiscapata esta callecita por ejemplo en los años noventa y cuatro noventa y cinco ha sido intervenida pero por una una suerte de se supone que los que estaban interviniendo eran de una gestión totalmente incanista totalmente amante del patrimonio incaico y todo lo demás ¿no? sin embargo ¿cómo llegamos al doble discurso? interviene en la calle pero no interviene en el muro inca que está de manera lateral ahí y es más inclusive hasta lo dañan porque le quitan el arrasante del suelo y del piso mismo y bueno generan ciertos daños y afectaciones a este muro entonces a veces hay ese doble discurso ¿no? y es lo que ahorita vemos en todo lo que es nuestros políticos al menos que hablan bastante de la protección del patrimonio pero a la hora de la verdad lamentablemente no se cumple ¿no? este es otro tipo de afectaciones que tenemos donde este tenemos los andenes de Rioja esto también es en Tarawasi Lima Tambo este acá en Cusco por la provincia de Anta donde por hacer un estadio ¿no? se afecta se limpia toda una plataforma y sin embargo tenemos al fondo los andenes ¿no? bueno acá estamos haciendo algunas labores de sensibilización con la población local para que puedan ellos de repente reconocer los sitios reconocer su patrimonio y bueno hacerles entender que hay una necesidad de protección para ellos mismos ¿no? o sea una necesidad de proteger este patrimonio que les va a convenir a ellos mismos ¿no? es una cuestión de identidad cultural y a la larga también significa este desarrollo ¿no? porque entiendo que si no tenemos si no nos sabemos reconocer nosotros como parte de este proceso histórico si no sabemos entender de dónde nosotros procedemos y cómo qué valor hemos tenido y qué valor tenemos ahora no podremos reconocernos más adelante y nos convertimos en personas de repente inútiles si no conocemos esta valoración cultural que tenemos como un antesalo o como algo previo a nuestra historia ¿no? bien este también tenemos acá el ejemplo de cómo esto es al interior del poder judicial el local del poder judicial acá en Cusco en la Avenida Sol en algún momento se había pensado utilizar este espacio esto correspondía a las cárceles todavía de la época inca y que después fue usada en la época colonial ¿no? al fondo ustedes pueden ver una portada todavía de transición ¿no? entonces este sitio está valorado está entendido está investigado al lado acá hacia este espacio tenemos nosotros la calle Loreto que es la que conducía o la o Inti Calle que le dicen ¿no? que es conducía hacia el Coricancha entonces por ejemplo acá se tenía que hacer una intervención pero lamentablemente no se puede hacer nada porque tampoco se está se está considerando digamos un estudio previo arqueológico para esta intervención y en algún momento inclusive querían colocar ahí este edificaciones nuevas el Ministerio de Cultura tuvo que intervenir y bueno parar esta intervención y quedó felizmente así está como hemos intervenido porque acá también se ha hecho restauración de esos muros ¿no? nuevamente acá en otro sitio haciendo otra vez trabajos de sensibilización y bueno la propuesta que estábamos planteando para esto es que en este desenvolvimiento del quehacer arqueológico en el tema de la de la arqueología por contrata es proponer a los inversionistas el estudio previo por parte del arqueólogo antes de la intervención ¿no? que se genere una mejor propuesta legislativa más realista en el tema de la intervención arqueológica y que genere una mejor práctica que se genere una mejor práctica de la arqueología de contrata desde el interior del Ministerio de Cultura y desde los arqueólogos que trabajan para sus contratantes entonces esto va a requerir de repente una actualización de información de repente una reingeniería del mismo arqueólogo entonces esa sería en realidad mi propuesta y bueno dejar abierta la mesa para las preguntas y y y alguna observación que ustedes puedan hacer y les agradezco grandemente el haberme escuchado y déjame participar en este evento muchísimas gracias es todo por el momento muchas gracias Carmen muchas gracias por tu participación en verdad hay muchos retos por hacer con respecto a la protección de nuestro patrimonio cultural bueno ahora vamos a continuar con la la fase de las preguntas ¿no? cada expositor tendrá un tiempo de cinco minutos para responder este las preguntas que han sido elaboradas por los públicos a través del Facebook y del Zoom y además las preguntas que aquí han elaborado el comité organizador estimado Alex por favor inicia la ronda de preguntas si 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 ok Alex mira tienes una pregunta del Zoom por parte de Osvaldo Camarrillo dice buenas tardes felicidades por el evento al misterio Wamaní conoce el proyecto de Sara Parcat sobre el registro de vestigios arqueológicos por medio de análisis satelital de toda esa región y que opina de él sí con respecto a esa pregunta podría decirle que yo este proyecto no tengo conocimiento por tal caso no no tendría no tendría una opinión o una respuesta de decirle si de repente si si lo hubiera de repente conocido o tengo conocimiento tal vez podría dar una opinión pero en este caso no conozco y pues no podría opinar sobre ese tema lo que sí este mi mi ámbito de acción o mi trabajo es dentro del ámbito de Nazcapalpa mi parte de Ayacucho ahí sí pues se han hecho bastante investigaciones por distintos investigadores que ahorita en Palpa por ejemplo tenemos este de muchos años de investigación en los casos de geolifos tenemos al arqueólogo Johnny Isla ¿no? que ha hecho investigaciones ¿no? sitios tempranos en Palpa tanto en Jauranga en Palpa mismo en Río Grande en La Muña proyecto La Muña y pues que ahorita actualmente está este está como director del plan de gestión ¿no? y también otro que está proyecto de investigación que están realizando dentro del Nazca en todo lo que es el ámbito de Nazca es el proyecto de la Universidad de Yamagata ¿no? que son los proyectos japonés donde están trabajando ¿no? que están correspondientes a todo lo que son geolifos ¿no? y así pues hay diferentes investigadores Johnny Isla que ha trabajado en Palpa también ha registrado un montón de sitios todo lo que es la provincia de Palpa tiene un registro bien detallado incluso de la sierra parte de sierra de Palpa ¿no? y y pues nosotros seguimos trabajando lo que falta lógicamente faltan muchos sitios por investigar y también por registrar ¿no? de las cuales nosotros estamos haciendo ese tipo de trabajo gracias ok muy bien con respecto a las preguntas del comité organizador estimado Alex te formulamos la siguiente pregunta desde tu punto de vista ante la reciente promulgación de la política cultural nacional ¿cuál es tu análisis y aportes que permitiría contar con un resultado esperado? gracias por la respuesta sí una de la una 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 de las propuestas para esta política es pues como lo puedo decir uno de los puntos durante esta pandemia del COVID una de las estrategias pues sería para la salvaguarda y sostenibilidad del patrimonio cultural pues es tener convenios con las diversas con los diversos directores de la UGEL porque son las charlas de sensibilización ¿no? en los colegios ¿no? ya que en todos los colegios tienen un curso llamado orientación vocacional ¿no? y de las cuales se puede implementar ¿no? y ahora la nueva moda que está todos virtual de las cuales de las cuales se podría ¿no? en ese curso en ese horario se podría implantar ¿no? dar charlas ¿no? a través de este vía Zoom ¿no? en el horario que le corresponde ¿no? lógicamente también dar charlas a lo que son las sensibilizaciones en las radios en los programas culturales en los televisivos ¿no? y de igual manera ¿no? charlas así de manera así conversatorios como lo estamos haciendo hoy para difundir lo que son a los a lo que son la comunidad bueno en la comunidad virtual ¿no? lo que es el Facebook Instagram etcétera etcétera eso es con respecto a lo que es la salvaguarda bueno lo que es lo que son más que todo eso ¿no? ok este Alex muchas gracias por tu respuestas es verdad la con respecto a la a la gestión del vasto patrimonio arqueológico que tenemos en nuestros países en la región este no se puede establecer como una sola un solo tipo de gestión hay que articular varias estrategias obviamente y lo que tú manifiestas con el tema de la educación las capacidades y todo ello ayudan ayudan y aportan para que podamos estudiar mejor nuestro patrimonio arqueológico muchas gracias Alex si más que todo en uno de los puntos prioritarios también es pues de las falencias de todo del Ministerio de Cultura pues es debemos el Ministerio de Cultura debe priorizar uno de los puntos prioritarios sería pues la descentralización del área de catastro para poder hacer el saneamiento físico legal en cada BDC eso sería de repente en esta política de ahora se debe hacer el otro es este bueno fomentar los proyectos de inversión pública en los proyectos de investigación arqueológica tanto en los gobiernos locales y regionales de las cuales dentro de sus funciones de las municipalidades y de los gobiernos locales está lo estipula ahí en el en lo que es en lo que es en el la ley de patrimonio arqueológico lo estipula y lógicamente pues los proyectos de inversión pública casi lo que es casos arqueológicos no se las toman en cuenta no no la dan prioridad no toman prioridad a obras civiles donde hay pistas y veredas no bueno eso es lo que podría yo decir muchas gracias no a ti Ale es verdad que esperamos que esta política cultural obviamente que recientemente ha sido promulgada bueno el cual será nuestro guía dentro de los próximos 10 años obviamente permite articular este las organizaciones en este caso los gobiernos subnacionales a través de lo que manifiestan lo que la política de una una gobernanza cultural obviamente y esperemos de que la municipalidad de buenos regionales puedan tener en su agenda el tema de la inversión el tema cultural obviamente porque la cultura es una inversión muchas gracias Alex y Guamaní y bueno ahora Alberto 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 mi estimado Alberto está por ahí claro que sí claro que sí Juan sí ok Alberto Alberto bueno bueno tienes una algunas unas preguntas muy interesantes tanto por el por el Zoom y pero y pero queremos comenzar por la pregunta que hemos formulado la el comité y obviamente y y es la que digamos mucho visibiliza obviamente México con respecto al turismo arqueológico ¿no? sabemos que por ejemplo que solamente en en Teotihuacán llega un poco más de 14 millones de visitantes este creo que es un poco el pico el pico más bajo este creo que con respecto al año 2018 más o menos ¿no? entonces me imagino que llega un poco más alto y ahí va la pregunta si es el turismo una estrategia para la sostenibilidad del patrimonio cultural material gracias por tu respuesta Alberto gracias sí claro este Juan por supuesto y lo comentaba yo durante mi participación encontramos y bueno yo tuve la experiencia de trabajar varios años en Teotihuacán muy de cerca incluso con guías de turistas encontramos que no hay una homologación de los discursos en cuanto a a las zonas arqueológicas ¿no? en cuanto a las últimas investigaciones que se han realizado si es necesario la capacitación de estos guías de turistas hoy en día bueno más bien desde hace ya más de 10 años se les otorga una especie de identidad de identificación para que estén acreditados como guías ¿no? pero encontramos de todo o sea encontramos de todo o sea hay gente quienes no tienen esa acreditación y son guías de turistas entonces es un problema con el que nos enfrentamos en muchos casos de México no solamente en Teotihuacán pero definitivamente el guía de turista tiene una gran responsabilidad en el cuidado la difusión la salvaguarda patrimonio porque precisamente la función que tiene es de divulgar de difundir lo que se está investigando o sea la importancia de ese patrimonio definitivamente sí Alberto una pregunta de unos amigos a través del Zoom nos dice Rosa Rosa Butch nos dice en algunos países tienen su iglesia nativa iglesia iglesia incaica o acá en la iglesia tolteca ellas tienen autoridad ante las autoridades para defender nuestros sitios culturales prehispánicos a final de cuentas esos sitios arqueológicos han estado nuestros templos quizás sea tiempo de que suban esas iglesias saludos Rosa por eso bueno pues gracias por su comentario no tengo mucho conocimiento de ese tipo de iglesias pero bueno es una tarea que vamos a llevar también pues para investigar sí con respecto a una pregunta más también formulada por el elaborado por el comité respecto a esta pregunta que acabas antes de que pases a otro tema bueno los saludos soy de México nada más para ampliar lo de las iglesias es como la iglesia de Estados Unidos la native church este aquí en México se está haciendo la tolteca allá donde ustedes están empezando otra porque según la legalidad están destrozando nuestros sitios están acá en México llegan y te hacen pintas de las cabezas ormecas o te dicen que esto es cosa del diablo los mormones o los XZ o Y y rompen y destruyen nadie hace nada la ley está limitada ante otras fuerzas o te hacen conciertos y te llegan y te destrozan entonces mi arista va por este lado si necesitamos juntar fuerzas las gentes que están dentro de la institución las gentes que están por fuera como seguidoras investigadores por fuera las gentes que están organizando estas iglesias con la defensa con el propósito de defender los sitios culturales porque los están destrozando entonces yo quisiera que también dentro de esto que quizás es un poquito ajeno como lo comenta no estoy enterado de las iglesias acá en facebook está la iglesia tolteca pueden entrar ahí no es tanto una religión sino es que es un registro que se tiene que hacer ante las autoridades con el nombre y el término iglesia para nosotros en nuestras culturas pues no existía ese término ese es un término que viene de fuera pero que se ha adoptado porque no hay traducción el caso es defender nuestros templos y están hablando de templos porque aquí no vamos a ningún templo de otras religiones a romper a vender a extraer o hacer un concierto de rock o de lo que sea o a vender ¿me entiendes? entonces yo quisiera nada más no los conozco ojalá que ustedes que están pues unamos fuerzas ¿no? exacto exacto esa es la propuesta los quiero desde México les mando besos muchas gracias gracias por la participación obviamente yo quisiera tomar la palabra para complementar lo que el compañero Alberto estuvo mencionando yo soy Rosalba del Gadillo también soy de México y ya tengo 43 años en el Instituto de Antropología así que ya le he hecho un poquito de todo pues les mando muchos saludos a todos bueno con respecto a los guías de turistas gracias yo participé como capacitadora de guías de turistas para que ellos se certificaran pero en el estado de Tlaxcala cada estado de la República Mexicana tiene una dependencia de turismo federal que prácticamente no hace nada y una oficina de turismo estatal ellos son por lo menos en el estado de Tlaxcala que es el que yo participé se abocan a capacitar a los guías de turistas precisamente como una profesionalización del oficio del guía de turista anteriormente inventaban muchísimas cosas el estado de Tlaxcala tiene una zona arqueológica muy interesante que se llama Cacaxla y que acapara gran cantidad de turistas al año y hace 40 años que se descubrió era muchísimo más la población turista que llegaba ha venido a menos pues por las faltas de presupuesto y las faltas de difusión entonces ahí había muchos guías de turistas inventaban muchas cosas salían pues como ya saben ustedes los extraterrestres una serie de leyendas que se tienen acerca de las zonas arqueológicas sus habitantes y sus posibles abandonos entonces bueno participamos y los certificamos y les hicimos examen se hizo un recorrido aparte de otros atractivos entonces ahí es donde yo me percaté que los estados de la república mexicana son a través de sus secretarías de turismo estatales que capacitan a estos guías de turistas en el caso de Teotihuacán que me mencionó Alberto es un poquito sui generis porque a pesar de que está en una región que se llama estado de México participa mucho de un alto presupuesto de tipo federal por ser si no es yo creo que la máxima el máximo atractivo turístico de todo el país entonces ahí puede haber guías de turistas del estado guías de turistas del municipio guías de turistas de la federación y pues capacitar a toda esta gente si se puede hacer lo que pasa es que no sé si ha habido iniciativas estuve trabajando en el estado de Michoacán que también tiene muchos atractivos turísticos y ahí los guías de turistas en las zonas arqueológicas según yo me percaté no han sido capacitados por los colegas arqueólogos del estado de Michoacán porque no les ha interesado a los mismos arqueólogos involucrarse en esta tarea es trabajo lógicamente hay que aprender estudiar preparar clases hacer recorridos en los sitios y en el estado de Puebla tampoco veo que estemos insertados no sé si en algún momento en el estado de Puebla apenas llevo cinco años en estos cinco años no ha habido ninguna inserción por parte del instituto de antropología para capacitar a los guías de turistas y bueno ahí ya como anécdota para finalizar resulta que los guías de turistas que yo capacité en Kakashla a pesar de haberles hecho examen a pesar de haberles capacitado darles cursos de trípticos de bibliografía pues no falta el que sigue hablando de los extraterrestres así que bueno este ser nuestro mejor es por eso pero ¿sabe qué fue lo que me contestaron? que tienen que ser taquilleros y los extraterrestres son muy taquilleros muchas gracias muchas gracias Rosalba por tu participación un saludo mi compañera Rosalba allá del instituto y un saludo a todos mis compañeros y amigos que también me acompañaron aquí Emilia tenemos por ahí a la directora de operación de sitios Guadalupe Espinosa al director del Centro Ina Puebla el arquitecto Manuel Villarroel que también estaba por ahí conectado les mando a todos y bueno una disculpa si omito vía Francisco Mendiola varios arqueólogos compañeros de aquí una disculpa si omito sus nombres pero son son varios sí gracias 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 Aló, sí, escuche, aló, aló, sí, tuvimos un, disculpe, tuve un percance. Muchas gracias, Alberto, en verdad, los aportes y las experiencias que tenemos con el hermano País de México es muy importante, de hecho que la formación a los orientadores o guías de turismo es importante porque ellos son la primera línea de comunicación entre nuestro patrimonio, obviamente, muy enriquecedor, y con el público, obviamente, tanto local como regional, internacional. Es por eso que nosotros, como parte de esta responsabilidad, como investigadores y como educadores, es de la información más fidedigna posible, ¿no? Y no crear lo que dice Rosal, estos fantasmas extraterrestres, ¿no? Obviamente, ¿no? De una información muy importante. Y así que obviamente creamos mucha identidad, ¿no? Identidad de manera objetiva y más que todo clara. Bueno, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a los participantes, y bueno, te dejo pase, Corina, con los siguientes, este... ¿Hola? Sí. ¿Francisco? Ya, ahora sí me está. No sé si me escucha, no sé si te han oído. ¿Juan? ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, este, agradeciendo a Alberto y a Alex, a Rosita y a todos los hermanos mexicanos, este, en realidad seguimos las preguntas de este comentario tan importante que, al ser el tercero, estamos dando una estrategia diferente en donde queremos que todos aporten, que todos puedan participar de alguna u otra manera, sus preguntas a través del chat y levantando mano a través del chat también si quieren participar de manera oral. Fabricio, Fabricio, ahora me gustaría, en realidad, respondas a las dos preguntas que la red te envió. Entonces, si puedas responder a las dos preguntas, Fabricio. ¿Hola? Hola, 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 ¿me escuchan? Fabricio, ¿me escuchás? Hola, hola, sí, yo los escucho. Sí, te escuchamos Fabricio, adelante, gracias. Ya. Hola, Fabricio. Hola. Hola, hola, sí, los escucho. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos, las culpas del caso. Fabricio, creo que se ha sido dos preguntas, como se llama, en el tenío, y yo te vuelvo a, como se llama, a preguntar, ¿qué acciones realiza el Estado para la protección del patrimonio, como abogado? ¿Y si tenemos un marco competitivo para la gestión del patrimonio, Fabricio, aquí en Perú? Bueno, a ver, nosotros tenemos la primera norma de protección del patrimonio cultural, se dio a nueve meses de crear el Estado peruano. Desde 1822 tenemos normativa que regula lo que es el patrimonio cultural peruano, vamos a ver que desde 1822 hasta el día de hoy han venido sucediéndose una serie de normas que protegen el patrimonio cultural. Lamentablemente, por lo menos en los últimos 10 años, la normativa no ha sido hecha de buena manera. ¿A qué me refiero? Tenemos una ley general de patrimonio cultural. Por ejemplo, hace no mucho, en términos de los casi 200 años de la normativa sobre el patrimonio, se emitió una norma debilitando la presunción legal del patrimonio cultural. Hace dos meses se ha emitido una norma en la cual, por ejemplo, regula que para trasladar bienes culturales muebles, en caso de exposición, se requiere autorización previa del sector cultural y esto vulnera la ley de patrimonio cultural. Tenemos un reglamento de intervenciones arqueológicas que regula que los arqueólogos no pueden hacer más de una excavación a la vez, lo cual vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros cuerpos normativos. Y pues el problema que yo veo es que tenemos una carencia también de regulación muy grande. Hay un montón de actividades que no están reguladas. Le pongo un ejemplo puntual. Mañana un arqueólogo presenta un proyecto, no sé, un proyecto de investigación arqueológica o de evaluación del Ministerio de Cultura. En su metodología seguramente va a decir que va a escapar, va a excavar siguiendo los niveles estatigráficos. Pero si el arqueólogo excavase sin seguir los niveles estatigráficos, seguramente el Ministerio de Cultura paralizaría la excavación y le va a decir, estás excavando de una manera inadecuada, ante lo cual el arqueólogo podría decir, bueno, ¿y quién dice, no? ¿Dónde dice cómo tengo que excavar? Seguramente los supervisores del Ministerio le decían, un momentito, cuando tú presentaste tu proyecto, dijiste metodología y en la metodología dijiste que ibas a excavar siguiendo los niveles estatigráficos. Sí, y no dudo que haya sido así, y no dudo que lo correcto es excavar siguiendo los niveles estatigráficos. Pero no hay ninguna norma peruana, ninguna, que diga cómo se tiene que excavar. Ojo, ninguna. Entonces la persona que excava infringiendo lo que la ciencia dice, voy a decir un momento, demuéstrame dónde está regulada la normativa peruana, que diga cuál es el procedimiento de excavación. Ahora bien, yo no estoy diciendo, entonces, regulemos todo y pues hasta el grosor del pincel que hacemos utilizar hay que regular. No, 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 esa no es la idea. Se pueden sacar directivas generales que pueden ser aprobadas con una resolución ministerial. No requiere siquiera salir de competencia en el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio podría regular un montón de actividades referidas al patrimonio para que se tenga en claro que es aquello que se puede y que no se puede hacer. Lamentablemente, lamentablemente, el común denominador es que hay una ausencia, una carencia de regulación. Lamentablemente. ¿Cuáles son los requisitos o el procedimiento, por ejemplo, para que un bien sea declarado como patrimonio cultural de la nación? No hay. La ley dice que tenga valor arqueológico, histórico, militar, etc. Lo cual es el procedimiento para declarar. Tenemos un montón de declaraciones de zonas arqueológicas o zonas delimitadas que están en proyectos. Eso hay mucho en Cusco y la resolución nunca ha sido publicada en el peruano. Pero, vamos, la gente del ministerio lo toma como algo oponible. Dice, no, pero hay una propuesta. Bueno, la propuesta, en tanto, no es publicada en el diario oficial del peruano, no sigue para nada. Así por el estilo. Y la otra pregunta que me plantean es, ¿qué acciones realiza el Estado para la protección del patrimonio cultural? Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Cultura 13 años. Bueno, aparte de esos 13 años, mi función ha sido aplicadas acciones administrativas en todo el Perú, menos Cusco. Y el Ministerio de Cultura lo que hace, básicamente, es tener una labor reactiva, en realidad. Básicamente, iniciar los procedimientos administrativos accionadores, que son muy, pero muy, muy pocos. Aplicar muy pocas acciones administrativas. Iniciar algunas acciones penales, pero no hace mucho más. Yo creo que tenemos que ver la gestión del patrimonio de manera macro, como país, no de un sitio en concreto. Hace poco, y hace rato mencionaron, se han publicado los llenamientos de políticas públicas peruanas para el 2030. Recién estoy revisando el documento porque es bastante ampuloso. Yo, sin embargo, escuché las declaraciones del ministro Neira, el día después de publicar estos llenamientos de política, y ante la pregunta si el sector de cultura tiene más presupuesto, dijo que no. Entonces, volvemos a lo mismo. Pretender gestionar el patrimonio cultural sin presupuesto es una labor romántica, que quedará como una buena intención, pero jamás se va a lograr intervenir sin presupuesto. Ni todo el presupuesto general de la nación alcanzarían para intervenir los más de 20.000 sitios arqueológicos que se tienen en el Perú. Nunca vamos a tener recurso del gobierno central, del área nacional, para intervenir el patrimonio cultural. Solo lo arqueológico, ojo, el presupuesto de cultura todos los años es de menos del 0.5%. Y ante esa situación, ¿qué se está haciendo? Pues no se está haciendo nada. En el Perú tenemos más de 1.800 municipios. La ley orgánica de gobiernos municipales y gobiernos regionales facultan a estas entidades de gobierno intervenir en patrimonio cultural. Sin embargo, son muy pocos los municipios que intervienen. El Ministerio de Cultura no cuenta con una oficina que coordine con los gobiernos regionales y municipales para intervenir. Y las experiencias que tienen las regiones o los municipios cada vez que tocan las puertas del ministerio para querer intervenir en algún sitio arqueológico, si a todos les dicen no. Entonces, si nosotros vemos una brecha temporal, nos proyectamos de hace 20 años al día de hoy, vamos a ver que lamentablemente hay una flagrante pérdida en nuestro patrimonio cultural. El Estado es ineficiente administrando el patrimonio cultural. No se generan beneficios tributarios para el sector cultura. No hay propuestas normativas que salgan de cultura remitidas al Congreso para que los temas del patrimonio no se han regulado de gente manera. Y pues eso lamentablemente está llevando a que cerramos nuestro patrimonio cultural. Vemos la cantidad de huacas que habían en Lima hace 30 años y las que hay ahora, pues han reducido más del 40%. Y va a seguir igual. Va a seguir igual. Esto no es una crítica a una persona ni a una gestión. Creo yo que si vemos, como les refiero, de 20 años para ahora, vamos a ver una lamentable pérdida en nuestro patrimonio cultural. Y si no tenemos políticas públicas con presupuesto de por medio, pues vamos a seguir por la misma ruta. Eso. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, en realidad ha sido muy importante tus respuestas. Seguimos con Carmencita. No te vayas, todavía hay preguntas del Facebook y también hay preguntas del chat que estamos recogiendo. Carmencita, me gustaría mucho hacer una pregunta en cuanto a la apropiación social del patrimonio cultural material. Tú, como arqueóloga interna de las DDC de Cusco, ¿qué acciones propones para la apropiación social del patrimonio cultural material? Si bien es cierto, han tocado temas, pero esta pregunta es muy importante porque viene de adentro. Fabricio lo ha dicho muy bien. Ahora nos quería saber cuál es tu apreciación acerca de esta pregunta que la red te realiza. Gracias, Carmencita. Carmencita. Bien, yo estoy entendiendo que lamentablemente la población, el poblador, no está captando el tema del patrimonio cultural. Es decir, no está sintiendo, no está siendo parte de... Si bien es cierto, la mayoría de los sitios que he visitado, que he ido, cuando de repente hace años yo estaba iniciándome en este tema del Ministerio de Cultura, iba a algunos sitios para hacer los proyectos de restauración o de puesta en valor, siempre los pobladores nos pedían, nos solicitaba, solicitaba al Ministerio de Cultura para que se le haga un reconocimiento de sus sitios arqueológicos. Y yo decía en ese momento acá, ¿cuál quiere tener su machuicho en su tierra? Y bueno, eso es parte de su querer identificarse con ese espacio. Hay un tema de una necesidad, o había un tema de una necesidad de reconocerse como tal, de que ellos no eran ajenos a esta cultura prehispánica, si cabe el término. Igual con los vestigios de repente de carácter colonial o virreinal, sí, había una identificación. Sin embargo, estoy hablando de hace 15 años atrás más o menos, a esta fecha, no hay eso, no hay esa necesidad de... Si bien es cierto, hay una intención por parte del Ministerio de poner en valor todos estos sitios, y de repente los más visibles y más monumentales, si cabe el término, pero no hay una necesidad de la población de querer hacerlo. Entonces, como que dejan esta situación a responsabilidad del Ministerio. En el área que yo estoy trabajando, que es un área de defensa de patrimonio, en la cual vemos a diario las afectaciones que hay al patrimonio, vemos que hay una insensibilidad por parte del propietario. Como les decía antes en la exposición, por ejemplo, en el sitio de Oriente y Tambo, la gente está viviendo sobre un contexto arqueológico, está viviendo sobre una ciudad inca, ¿no? Y que esta ciudad inca es la base de su economía ahorita. Todo Oriente y Tambo vivía, o por lo menos hasta antes del COVID, vivía del turismo, ¿no? Yo sé que sí pasa, al momento que pase este COVID, van a seguir viviendo de esa realidad. Sin embargo, no hacen nada por proteger, ¿no? No hay una situación de protección por parte de ellos, más al contrario, ¿no? Ven cómo se van a beneficiar con esto, y bueno, si tienen que poner ahí un hotel, no les importa. Si tienen que destruir un sitio, un recinto de carácter inca, no les interesa, ¿no? Igual, o sea, la misma situación y de repente, no sé si en menor dimensión se tenga en Sacsayhuaman, ¿no? O en el mismo Machu Picchu, que también ya está la gente tratando de apropiarse de espacios que ni siquiera tienen habilitación urbana, ¿no? Entonces, hay una insensibilidad por parte de la sociedad. La sociedad no está asumiendo esta realidad. No está asumiendo que hay un, si se quiere, una reserva ahí que nos va, de repente, en algún momento, sacar de esta depresión económica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pienso que sí, pues, el Ministerio está haciendo esfuerzos, de repente, no los más eficientes, de repente, pero sí hay una intención. Pero también es cierto que necesitamos un mayor presupuesto para esto, ¿no? Necesitamos una mayor atención y, bueno, es un trabajo bastante arduo que no directamente será el nuestro, sino será el de los antropólogos que tendrán que hacer todo este trabajo de sensibilización y de reactivar a la sociedad y hacerle entender de que hay una realidad ahí, ¿no? Y en esto yo, viendo, si se quiere, la información que tiene México que nos lleva en estos años luz, yo creo, ellos están mucho más identificados con su patrimonio que nosotros. En el caso nuestro, creo que vemos el patrimonio como que no corresponde a la sociedad como tal, si no le corresponde solamente en el tema económico. Y esto no es bueno, pues, creo que esa es la parte que debemos de cambiar. Muchas gracias, Caracita. Bueno, hemos llegado casi a las dos horas y veintitrés minutos. Para terminar con una reflexión, sí me gustaría agradecer a todos los participantes que los tenemos en línea. En realidad, les voy a ceder el micro después. Pues, sin antes, primero agradecer, efectivamente, nosotros tuvimos una inscripción, la cual merece en realidad ser agradecida, porque tenemos, si bien es cierto, es un conversatorio a nivel internacional, deja de ser importante mencionar, a todos los países que en realidad están enlazados, hasta ahora, que son Bolivia, que es Ecuador, desde la Pancala, Bolivia, Guadalmán, México, Argentina. Tenemos desde Cuba, Uyuni, Libia. Este es, en cuanto al país, son 57, 51 personas que lograron a ver desde nuestra inscripción, es decir, en realidad, de dónde vinimos. La mayoría de la universidad hay organismo civil organizado, organismo no gubernamentales, hay independientes, hay sector privado, estudiantes y turismo. Como pueden ver, este exatorio va tomando la reflexión en cuanto a una palabra que yo finalo hoy decir. Tenemos arqueólogos, tenemos oncólogos físicos, tenemos guías sociales de turismo, licenciados en turismo, periodista, promotor turístico, arqueólogos, historiados. En cuanto a las preguntas, nosotros formulamos a través de lo que es el formulario, las mismas preguntas que hemos hecho a los ponentes, ¿qué acciones propones para la apropiación social? Muchos han respondido que, en realidad, las acciones que podrían ser es sensibilización, difusión masiva y constante de su patrimonio cultural a la comunidad, empoderar a la población e identidad cultural, que es muy importante esto, trabajar en identidad, conocer más el patrimonio cultural material, capacitación, identificaciones de necesidades y valores de la población y la comunidad, que la gente siga conociendo su patrimonio y declara la excepción de que es la salvarda de nuestro patrimonio cultural material. Esa es en cuanto a la primera pregunta. En la segunda pregunta era, ¿qué acciones propones para la apropiación social del patrimonio cultural material a nivel internacional? Crear estrategias adecuadas que mejoren la difusión de valores patrimoniales, difusión público, en general en las investigaciones, socialización de la importancia de la normativa, convenio con sociedades civiles, difusión en los pobladores que conozcan y dicen a sentirse parte de la cultura, y concientizar acerca de la importancia del patrimonio de las comunidades. En la tercera pregunta, la mayoría ha respondido a ser ¿qué acciones propones para la apropiación social? Conocimiento de implementar normas que permiten la acogición del patrimonio cultural material o una mayor participación en las tomas de decisiones. Propongo que en el patrimonio del Estado sea protegido y acciones de capacitaciones, organizar grupos de niños, lo que se hablaba en el mundo conversatorio que era la educación, que es muy importante, poner a trabajar a los jóvenes en la IESA, de los sitios, eso se hace, lo hizo Alex en su propuesta en Nazca, estrategias de socialización e inclusión de la comunidad y el quehacer patrimonial, mayores estudios, trabajo e interés social, apoyo del gobierno, mayor divulgación, legislar, lo que hablaba Fabricio, educación con estudiantes y qué medidas se pueden establecer para reconocer la identidad cultural del pueblo a través de su patrimonio. Es la inclusión, es la educación y es la sensibilización. Todo esto, en realidad, lo han respondido todo lo que es los que se inscribieron a y pueden hacer sus reflexiones y a las preguntas. Yo voy a terminar reflexionando que en el patrimonio cultural aquí en nuestro país, igual que en México y al igual en todos los países que forman nuestra América, América también es el suelo, voy a tomar algo de la Comunidad de Naciones Andinas, donde somos parte, en donde dice el patrimonio descendido a medida desconocido y apropiado por las comunidades. apropiarse significa consolidar el vínculo patrimonio al contexto geográfico y las comunidades, como una de las estrategias propicias para evitar el daño, la pérdida y la proliferación de delitos que actúan en su contra. ¿Qué quiere decir? Como lo han dicho nuestros ponentes, en la medida en que nosotros nos apropiemos de nuestro patrimonio, no para destruirlo, sino para protegerlo, para resguardarlo, para evitar el daño, la pérdida, como hablaban nuestros hermanos mexicanos o todos nuestros compatriotas, tenemos que crear conciencia, tenemos que educar a nuestros hijos, educar a nuestros jóvenes, reeducarnos, si es la palabra, está mal, nosotros como arqueólogos, como profesionales, y apropiarnos de ese patrimonio cultural que nos pertenece y que se está destruyendo. Yo felicito a los cuatro mentes que han podido dedicarnos de una manera muy didaca, lo decía algún participante, de una manera directa. Si no tocamos esto de una manera didata, en donde podamos dar conclusiones, pero que no se queden en un simple leo, en una simple ponencia, sino que nosotros empecemos a trabajar y a reflexionar desde nuestra perspectiva, desde nuestra situación. ya sea con arqueólogos, como representantes del turismo, como formadores, como educadores, tenemos que apropiarnos de este patrimonio cultural que, si bien es cierto, ante esta pandemia nos ha dado un latigazo moral, ¿no? entonces, es hora de empezar y sin más que decir, yo le doy el pase a mi compañero Juan, agradecerle a todos por estar presente, pedir las disculpas del caso, si es que ha habido un problema técnico, y mencionar todos estos países hermanos, y como yo lo leía en la normativa de la CAN, se han reunido cinco países, cuatro países, para también deliberar y poder proteger nuestro patrimonio cultural a través de las normativas de donde hemos sacado este contenido y este de la gestión y el salvaguard de nuestro patrimonio cultural material. Yo le agradezco y en realidad las preguntas que ustedes las han hecho desde el chat se les va a hacer llegar también, decirles de que en breves días vamos a estar haciéndoles llegar también los certificados invitándolos al cuarto conversatorio que era también enviada a las invitaciones y agradecerle a los señores mexicanos agradecerle a todos nuestros compatriotas y a todas las personas que están interesadas pero más que interesadas a las personas que están comprometidas nosotros como peruanos tenemos que partir con algo el compromiso de nosotros como peruanos es proteger nuestra cultura a través de nuestro patrimonio cultural material sin más que decirle muchas gracias muy buenas noches y desde aquí desde el Perú despedidos como todo peruano hace decirles hasta pronto y que juntos como decía Alberto y como decía Rosa juntos tenemos que salvaguardar y cuidar en realidad nuestro patrimonio desde nuestras perspectivas personales donde encuentran las perspectivas que hoy nos han traído nuestros ponentes muchas gracias Juan muchas gracias te agradezco no sé si nos puedas tomar la foto Francisco para todos agradecerle a Consuelo agradecerle a Carmen agradecer a Fabricio Alberto a Alex a Francisco si me permites había una pregunta de una señorita antes de cerrar todo esto de una señorita Anel Yensi Herrera le contesté por el privado pero de repente lo está viendo pero era con respecto al que hacer arqueológico ella me dice que desde creo que es de El Salvador que tiene cuál sería nuestra propuesta digamos para el tema de cómo actuamos ahora cuál sería esa nuestra propuesta y el que hacer arqueológico entonces lo que yo estoy pensando es que sí pues el arqueólogo ha sido formado desde un principio como investigadores es nuestra formación innata si cabe el término pero la necesidad que se da ahora en todos los países creo al menos en lo que es tanto Latinoamérica es esta necesidad de las inversiones públicas y también las inversiones privadas entonces creo que ahí es donde debemos de nosotros enfocar o sea la nueva acción una acción más que tiene el arqueólogo es este este tema de la arqueología por contrata pero no estamos siendo formados para eso entonces es difícil he visto yo colegas que se les hace difícil inclusive hasta de cómo proceder con un PMA cómo proceder con un PEA o para qué cosa nosotros orientamos un PEA cuál es la razón el mismo RIA por ejemplo en el caso de Perú no está estableciendo bien este tema y bueno siempre está orientado a lo que es la investigación pura como suelen llamar entonces creo que ahí es donde debemos de nosotros hacer reingeniería o sea tenemos que ahora para esta necesidad que tenemos formar nuevamente a los arqueólogos hacer una reingeniería y tener también presente esto en nuestras escuelas de arqueología que tenemos que formar a los arqueólogos para una necesidad que hay que solventar que es la necesidad de estas inversiones privadas y públicas también muchas gracias Carmen será un buen tema el próximo conversatorio para tomarlo en cuenta agradecerle a Juan Hipólito a Rosita a Rosalba del Gatillo que estamos aquí viendo y bueno creo que nos podemos despedir en realidad es muy importante nos gusta quedarnos pero para tomar la foto de recuerdo me gustaría que todos nos despidamos y bueno agradecerles y hasta una próxima oportunidad muchas gracias aquí desde Perú gracias